La cantante Nicki Nicole es la que ha dado la cara al público tras su polémico rompimiento con el cantante de Regional Mexicano Peso Pluma luego de que circularan en redes sociales un video donde se le observa al cantante tomado de la mano de una mujer. La artista argentina se presentó anoche en Guatemala ante el público que la abrazó y la papachó pues tras el escándalo fue ella quien rompió el silencio, confirmó que también se había enterado viendo el video en redes sociales y que se sentía dolida tras lo ocurrido. Así fue que dio por terminada la relación que se hizo pública con el mexicano en el mes de noviembre durante la entrega de los Latin Grammy cuando ambos llegaron juntos a la alfombra roja del evento y se dieron un beso en los labios. Tanto Nicki Nicole como Peso Pluma compartieron en redes sociales momentos melosos mientras estuvieron juntos fotografías en las que ambos estaban vacacionando así como momentos en los que recibieron juntos el año 2024. Pero fue la noche de ayer en Guatemala, Nicki Nicole ofreció un concierto en el que recibió muchas muestras de cariño y aunque todo parecía ir normal, la cantante se pausó en el show para decir las siguientes palabras. Nicki habla sobre su situación sentimiento. Más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí de verdad. Y sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder. Así que gracias de verdad, de corazón, gracias a toda la gente presente y vamos a seguir. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte y darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.